Leyendas del Paraguay Leyenda de los Saltos del Guairá Saltos del Guairá Eran la mayor cascada de agua del río Paraná entre Paraguay y Brasil. Desapareció en 1982 con la construcción de la represa hidroeléctrica de Itaipú. Estas cataratas eran las mayores del mundo. Con un volumen de 49.000 metros cúbicos por segundo. Transportaban el doble de volumen de agua que las cataratas del Niágara o 12 veces más que las cataratas Victoria. Había 18 caídas. La mayor de ellas tenía una altura de 40 metros. Se distinguían siete caídas. De ahí que se las conocía como siete caídas. Vocabulario. Palabras en idioma guaraní de los nativos del Paraguay. Guairá o Guairá una interpretación es lugar donde va el río. Ú es agua. Gua es curso o lo que va. Y ra es lugar. Paraguay. Una interpretación es agua que va al mar. Ú es agua. Gua es va. Y para es mar. Paraná. Una interpretación de este vocablo indica que es porque desemboca en el mar. Para es mar. Na de Aná es pariente. En la imagen arriba se ve el hoy desaparecido Salto del Guairá y en el mapa la ubicación de los Saltos del Guairá. Saltos del Guairá. Paraíso perdido. El Salto del Guairá era un espectáculo que exhibía un gran caudal de agua, emitiendo un ruido ensordecedor que daba la impresión que estuviera temblando bajo las rocas que uno pisaba con los pies. El estruendoso ruido espantaba a las aves. Por eso, nunca se distinguía alguna en las cercanías del Salto. En el Salto del Guairá se podían ver unos puentes que colgaban de un lado a otro. Las imágenes muestran el hoy desaparecido Salto del Guairá. Leyenda de los Saltos del Guairá. Tema. El amor eterno. El amor más allá de la muerte. Cuenta una leyenda guaraní que había un burubishá o líder que se llamaba Canindeyu. Él tenía una hija muy hermosa a la que había puesto el nombre de Ñasaindí, que quiere decir luz o claro de luna. Ella, si bien era muy jovencita todavía, ya estaba destinada para ser la esposa de Yaguareté-raí, nombre que significa diente de tigre. Yaguareté-raí era el más fuerte y aguerrido guerrero de la tribu. Ñasaindí era curiosa y deseaba conocer lo que había más allá de los límites de su aldea. Había oído hablar del Salto del Guairá y quería verlo. Canindeyu tenía entendido que aquellos saltos eran como la boca de un enorme monstruo que se tragaba a cuanto ser vivo osaba aproximársele. Sin embargo, Canindeyu amaba tiernamente a su hija y le dolía que ésta no pudiese satisfacer su deseo de ver la imponente catarata. Consultó con los ancianos sabiosos de la tribu y éstos le dijeron que Ñan de Yara, el señor o dios principal de los guaraníes, había prohibido acercarse a esos saltos. La tribu entera también creía en el gigantesco monstruo y le dijeron al cacique, ¿No sabes, oh Canindeyu poderoso, que hasta la fiera huye de allí? Pero Ñan de Yara insistió. La curiosidad era más fuerte que el miedo al monstruo. Además, amaba a Yaguarete Eiray y creía que su prometido sería capaz de defenderla contra el fantástico animal. La jovencita rogó, lloró, suplicó y sus lágrimas conmovieron a su padre Canindeyu, quien accedió a satisfacer su deseo. Entonces, Canindeyu dispuso un viaje hacia el río Paraná y, llegado el día convenido, se puso en marcha acompañado de una valiente escolta a cuyo frente iba nada menos que Yaguarete Eiray. Al llegar la comitiva junto al imponente salto de agua, el burubishá indicó por señas, pues el hablar allí era inútil, el lugar hasta donde su gente podía acercarse. Así fue que en aquel límite se quedaron todos. ¿Todos? ¡No! Ña Saindid, la hija de Canindeyu, llevada por su infantil curiosidad, avanzó unos cuantos pasos más. Su padre le gritó, pero fue un vano empeño. Ni lo oyó, ni aunque lo hubiera oído, dejaría de avanzar. El peligro le atraía. El agua la llamaba, y atontada, enloquecida con el ruido, mareada por la rapidez con que el río se precipitaba, arrastrando ramas y hasta troncos de árboles, no supo detenerse a tiempo, y el agua la arrastró también a ella por una de sus siete caídas. Yaguaret era ahí, al verla avanzar y acercarse al borde del precipicio, corrió a detener a Ña Saindid. Ya le tocaba con la mano, ya estaba a punto de agarrarla por un brazo, cuando ella cayó al agua, y tras de ella cayó también el valiente guerrero guaraní. Canindeyu quiso, en medio de su inmenso dolor, precipitarse también en el río, pero sus guerreros y los ancianos sabios se lo impidieron. Entonces, Canindeyu pasó varios días recorriendo las orillas del río Paraná, con la esperanza de recoger por lo menos el cuerpo de su hija, Ña Saindid, hasta que, convencido al fin de que las aguas se le habían tragado para siempre, regresó a su choza con el dolor en el alma. En aquellos días en que el Mburubishá permaneció junto a la gran cascada, no cesó de llorar, por eso aquel lugar se llamó el dolor de Canindeyu, nombre que finalmente vino a quedar reducido a Canindeyu, con que hoy se conoce, lo mismo que con el de Guairá, el famoso salto. Aquella masa de agua de miles de toneladas, al precipitarse desde alturas que varían entre 50 y 60 metros, forma, al caer en el lecho inferior del río, espumas, de las que se desprende un verdadero polvillo líquido. Este polvillo, al ser iluminado por el sol, recoge los rayos del astro rey y los convierte en uno o varios arco iris. Cuando los guerreros de Canindeyu comenzaron a buscar los cuerpos de Ñasaindí y de Yaguareteraí, vieron aquellas refracciones de los rayos solares y las interpretaron como un acontecimiento de milagro. Corrieron a ponerlo en conocimiento de Mburubishá, el cual a su vez lo expresó a los ancianos sabios. Entonces, los ancianos sabios dijeron, Canindeyu, es en vano que esperes hallar a tu hija, ya no hay esperanza. Esos arcos luminosos, de tan bellísimos colores, son los espíritus de Ñasaindí y de Yaguareteraí, que, al desprenderse de sus cuerpos y elevarse en el espacio, se han encontrado y celebran los esponsales que en vida no pudieron celebrarse. Fin 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 Gracias por ver el video.